El oso negro asiático también es conocido como oso del Himalaya o oso tibetano. Habita en el continente asiático, en zonas montañosas y boscosas. Cuentan con una media luna en el pecho que puede ser de color blanco o amarillo. Son considerados animales arbóreos, ya que pasan la mitad de su vida en los árboles. Es omnívoro, incluyendo en su dieta frutas, semillas y miel. Algunos ejemplares hibernan y otros no, dependiendo la región donde se encuentran. Puede llegar a vivir 25 años. Los machos llegan a pesar 200 kilogramos y las hembras 150 kilogramos. Llegan a medir poco más de 1.90 metros. Y está catalogado como una especie vulnerable a la extinción debido a la caza y destrucción de su hábitat. Dime, ¿conocías esto?